Caracas vio nacer a quien se convertiría en uno de los escritores, novelistas y dramaturgos más importantes de Venezuela, José Ignacio Cabrujas. Considerado como uno de los renovadores del género de la telenovela en Latinoamérica, de su pluma salieron grandes obras, tanto para las tablas como para la televisión, significando un privilegio para los actores de la época formar parte de estos elencos. Cabrujas, hombres de pensamientos de izquierda, pensamientos que estuvieron marcados en la década del 60, a través de su crítico lenguaje al gobierno de turno, algunos plasmados en su producción, ya como historia del momento o en revisiones históricas a hechos de la independencia. Cada una de las historias de este gran escritor quedaron plasmadas en el venezolano, quien siempre reconoció y enalteció su talento. Sus obras fueron merecedoras de premios, sus telenovelas con gran audiencia y las entradas se agotaban en el cine y teatro para disfrutar de un buen trabajo con el sello de José Ignacio Cabrujas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!